Con tequila De esa que te haya el venado Quiero que rieguen mi tumba ¿Y dónde está el grito de los borrachos, cabrón? ¿Y dónde está el grito de los borrachos, cabrón? Con tequila De esa que te haya el venado Quiero que rieguen mi tumba Por si me muero borracho O me desquiero en la altura Por tanto haber periqueado Siempre he tomado tequila No es porque no haya famas Probe todas las bebidas Y ninguna sabe el cual Cuando le pongo a la fina Se me hace más especial Para que se vaya preparando Miguel Reyes Les hablo del cazadores Cien por ciento mexicano Donde me encuentres señores No le perdono al venado Porque es bebida Para hombres Y para muchos pesados Yo soy alegre y sincero Y solamente me espanto Quedarme pobre de nuevo O de encontrarme una ingrata Como las que antes me hirieron Nomás por no tener plata A mis amigos quisiera Yo desde ahorita encargarles Que canten mientras me entierran Dos corridos especiales Como es el rey de la sierra Y todo Ni en líneas iguales Ya murió el rey es la clave Pa' que la estén en el banco Un cheque para que paguen Todo el tejila venado Con el que quiero que rieguen Donde quede sepultado